La noticia nos lleva a corriente porque jubilados han sido víctimas de inseguridad. En este caso, más de 40 jubilados son víctimas de la inseguridad, ya que les desvalijaron el centro y ahora venden rifas para recuperar lo robado. Realmente es una noticia muy triste de que tenga que estar pasando por esto. Esto ocurrió en el centro de jubilados y pensionados Leonor Blanco, del barrio Antártida, Argentina. Fueron víctimas de la inseguridad y perdieron todo. Tuvimos que suspender las actividades porque nos robaron el aire acondicionado. Esto contó Maricel Lescano, que es presidenta del centro, y sobre el robo del aire acondicionado del centro de jubilados. Detalló que además se llevaron televisor y hasta documentación de los 45 abuelos que asisten a ese lugar a realizar distintos tipos de actividades. En este caso vamos a tener una comunicación telefónica con Maricel Lescano, que es la directora del centro de jubilados, Leonor Blanco. Te saludamos desde acá. ¿Cómo estás Maricel? Te saludamos Mauricio y Fernanda. Gracias por esta comunicación. Me imagino que bien no estás, pero bueno, para que nos cuentes un poco de cómo podemos difundir para poder ayudar también a estos abuelos. Hola, sí, buen día. Gracias, gracias por difundir esto. Sí, la verdad que estamos muy tristes por lo que ha sucedido. Esta gente que ingresaron y no solo causaron destrozos, sino también se llevaron, como bien decías vos, el aire acondicionado, que es fundamental ahora por el calor. Y bueno, ahí los abuelos hacen actividades todos los días, diariamente, de lunes a viernes, yoga, zumba, manualidades. También se le da su merienda todos los días. Lamentablemente tuvimos que suspender esta semana para arreglar un poco con los fondos que tenemos, con lo que podemos juntar con la gente que nos está ayudando. Maricel, ¿esto cuándo fue? Esto fue la madrugada del jueves 17. Bien. No, 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 no hay algún vecino, alguien que les pueda dar un dato, una información. ¿Alguna cámara de seguridad? ¿Alguna cámara de seguridad? ¿Alguna cámara de seguridad? ¿Alguna cámara de seguridad? Estaban, hay cámaras de seguridad que creíamos que funcionaban, pero evidentemente no, que colocó la municipalidad no hace mucho. Creo que fueron hace un mes que estaban colocadas esas cámaras y resulta que ninguna funcionaba. Claro, sí. Bueno, a ver, eso es una moneda corriente también, lamentable, que no se pueda ni llegar con eso para poder identificar de alguna cierta forma quiénes han sido los delincuentes que hicieron esto. Porque además, Maricel, como vos lo decís, un aire acondicionado, que hoy es una necesidad básica que tenemos, porque sabemos que acá en el litoral es imposible vivir sin aire acondicionado. Además, la documentación que se llevaron de los abuelos, ¿cómo van a hacer para poder, bueno, recuperar en cierta forma? Ya me imagino que hicieron las denuncias correspondientes con respecto a los documentos también de los abuelos. Sí, 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 ya se actuó de oficio. Están trabajando en las investigaciones, pero bueno, hasta ahora no tenemos ni una novedad de nada. Obvio que estamos tratando de solucionar y de poder ver qué podemos recuperar. Estamos haciendo un bono solidario ahí en el salón, también con gente que nos ayudaron y nos donaron también para los premios. Ya te digo, ahora estamos haciendo unos solidarios con una pava eléctrica que se sortea y también un día de spa y sin mercaderías, unas cajas de mercaderías que también todo a voluntad de la gente que asiste. Maricel, llama mucho la atención que nadie haya visto nada, que nadie, algún vecino, algo, porque tenés que sacar un aire acondicionado, llevarte todas estas cosas, se habrán tomado su buen tiempo, ¿no? Sí, tuvieron toda la noche para trabajar tranquilamente porque el aire acondicionado, no de la parte de adentro, sino de la parte de afuera, en el motor del aire, porque es un split, y lo sacaron tranquilamente. Así que tuvieron todo el tiempo en el mundo, igual que el televisor, un televisor de 50 pulcadas que el año pasado no había donado el PAMI por el tema del mundial. Es decir, que ellos asistían ahí a ver el mundial constantemente, cada partido, y también nos robaron eso, más tensiómetros, balanza. Claro, todo lo que pudieron llevarse se llevaron, ¿no? Estos malvivientes, delincuentes malvivientes realmente. Exactamente. Maricel, el gobierno nos entró de esto, ofreció alguna ayuda, o alguna forma en que por ahí gente que quiera colaborar para ser parte de la rifa con algún premio, para ser parte de esta rifa que están haciendo ustedes, ¿cómo se pueden contactar para ver si podemos conseguir también algo más para que puedan sumar a su rifa? Y bueno, se pueden contactar a través de la página de Facebook, Centro de Jubilados, Leonor Blanco, también mediante mi número de teléfono, que es el 3794-700303, y ahí en el salón, nuestra dirección es Barrio Antártida, Pasaje Estrella Gutiérrez, 3105, esquina Reconquista, estamos ubicados detrás del Llano, del Hospital Llano, y sí, se trató de avisar a todos los que pudimos, pero bueno, hasta ahora hay gente que sí, que no del gobierno, pero de otros lugares que ofrecieron su ayuda. Claro. Lo importante es la colaboración y que los puedan ayudar, porque bueno, sabemos que hoy en día un aire acondicionado es muy costoso realmente, sabemos que todo es caro en este momento que vivimos del país, ¿no? Así que un aire acondicionado es muy costoso claramente. Decinos, en cuanto para poder adquirir las rifas, para que la gente que nos estaba viendo, nos estaba oyendo a través de la radio también, ¿cómo pueden solicitar la rifa? Y ahí en el salón, en la dirección que debe ir del centro de jubilados, Estrella Gutiérrez Reconquista. Muy bien. Perfecto. ¿Qué costo tiene la rifa? 300. 300 pesos nada más. Súper accesible. No es nada, es súper accesible para poder ayudar a este centro de jubilados para que puedan volver a tener su vida condición y poder recuperar de a poco también sus cosas, ¿no? Así es. ¿Y cómo están los abuelitos que están ahí? Y re triste, imagínate, como te digo, pasan diariamente ahí mucho tiempo. Te digo que van a merendar, están, pasan una linda tarde siempre. Así que la verdad que a mí me dolió mucho ver la carita de ellos llenos de lágrimas, entristecidos por esta situación. Claro. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para acompañarlos, para ayudarlos, para devolverle la sonrisa a ustedes y a todos esos jubilados, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Maricel. Muchas gracias, Maricel. Mandamos un beso grande y un abrazo también a todos ahí. Y después, contanos cómo sigue esto. Vamos a estar en contacto. Claro, si lo solucionaron. Dale, dale. Sí, 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 perfecto. Listo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Neder郎. Es unprise sinosier Going Chase, Rapacioli, Resistencia,kapal pick, Templo,anco, trends, premzas, 이�Happy Gracias por ver el video.